La nube es una tarde, al contar las otras, le faltaba una, le faltaba una, y triste yo, las noventa y nueve, después de los vistos, y por las montañas, a juntar la juez, construyendo, temblando de frío, la tomé en sus brazos, curó sus heridas, y alrededor del río. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!